hola amigos y amigas señoras y señores cómo están hoy me iba a tomar en la tienda una coca cola pero me encontré esta pepsi y no solamente la pepsi estaba así la pepsi estaba así michael jackson yo la tomé de inmediato eso fue de una porque cómo van a hacer esto o sea que me pongan a michael jackson escuchen el sonido bueno pepsi vives más recuerden que la pepsi fue incluso la pepsi humilló a coca cola en un tiempo incluso hizo que coca cola cambiará su sabor eso fue impresionante y la gente no quiso más coca cola y la coca cola tuvo que ser quien era coca cola es coca cola no lo podemos comparar con pepsi obviamente que no pero bueno esta bebida mandó en su momento le piso los tarnas a coca cola como la ven pero bueno tuvo que aparecer nuevamente nuestro querido amigo el difunto que en paz descanse michael jackson como la ven para que yo me pudiera comprar nuevamente una pepsi hehehe